Una muy buena noticia para el Lideral Central, por supuesto también para la comuna de Cartagena. Y avanzamos con las informaciones y les contamos que con reforzamiento del Saúde, Servicio de Atención de Urgencias Derivada y Horas Médicas en la Unidad de Urgencias, el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio implementó el plan de contingencia para hacer frente a la demanda de los usuarios tanto en las festividades de fin de año como en la temporada estival 2015. El incremento de la población flotante en el territorio provincial obliga a todos los años a reforzar las diferentes unidades del Hospital Claudio Vicuña con el objetivo de brindar a los usuarios una atención expedita, especialmente en aquellos casos de extrema urgencia. Aumento de las horas de funcionamiento del Servicio de Atención de Urgencias Derivada, más horas médicas y reforzamiento de funcionarios de apoyo son parte del plan de contingencia para la festividad de fin de año y la temporada estival, según lo explicó la doctora Christabel Jensen, subdirectora médica subrogante del nosocomio local. Hemos aumentado de 8 a 12 horas la atención del Saúde, que es un sistema donde nosotros damos atención médica a pacientes de baja complejidad que no son urgencias vitales, ya para así poder despejar el servicio de urgencias y tener disponible para los pacientes que sí requieran de atención inmediata, donde tienen riesgo vital, compromisos generales o alguna derivación a Valparaíso. A esto se suma la incorporación de profesionales médicos y técnicos del área de la traumatología, producto del incremento de accidentes de tránsito y la incorporación de más horas pediátricas para la atención de pacientes menores de edad. El plan de contingencia fue puesto a prueba durante la conmemoración de Navidad, sin contratiempos, gracias a la baja demanda de usuarios, demanda que se agudizará como ocurre cada fin de año. Hay un pic bastante significativo de lo que es la atención que se mantiene durante todo el mes de enero y febrero para ya volver a la normalidad el primero de marzo. Este incremento en la demanda de atención médica se produce habitualmente por dos factores. Por una parte, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas y la ingesta de alimentos en mal estado. Lo que solicitamos a las personas es las medidas de autocuidado, si consumen alcohol no manejar, el cuidado que deben tener al ser uso de las playas, de las piscinas, del litoral, el tema de lo que es el consumo de alimentos, todo que las personas se cuiden, cosas que no tengamos, cosas que son prevenibles. En este caso, como los accidentes, las muertes por inmersión, los envenenamientos o intoxicaciones. Para todos estos casos, en donde la vida de las personas está en riesgo, el servicio hospitalario de urgencia está en condiciones de actuar con premura ante el aumento de la demanda. Sin embargo, ante casos de menor envergadura, la petición de las autoridades de salud del Hospital de San Antonio son recurrir en primera instancia a los servicios de atención primaria de urgencia de los centros de salud familiar más cercanos a sus domicilios. Yo lo que primero sugeriría es que el paciente consulte en su SAPU. Ya todos los consultorios tienen un SAPU que lo hacen más extensivo en la temporada estival. Primero, partir por el SAPU. Posteriormente, si el SAPU considera que el paciente es de mayor complejidad, debe ser derivado al hospital, pero esto lo hace en forma activa el SAPU y no venirse directamente para acá. Evitar los excesos y celebrar con mesura son dos recomendaciones básicas para no ponerse en riesgo y empañar los festejos de año nuevo o el merecido descanso de vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!